El conflicto entre Rusia y Turquía por el derribo del bombardero va a costarle caro al turismo de ambos países. Entre las sanciones que ha impuesto Vladimir Putin está la suspensión de los vuelos Charter a Turquía, uno de los destinos vacacionales favoritos de los rusos. Los turoperadores tendrán que devolver el dinero a los clientes que contrataron viajes a Turquía, lo que supondrá pérdidas millonarias. No hay ningún destino comparable en precio a Turquía. Grecia es el destino más barato de Europa, pero aún así no se puede comparar a Turquía. Es un gran problema para los turoperadores porque es muy difícil encontrar un destino tan barato como Turquía. Con la crisis del rublo, encontrar otro destino a buen precio parece difícil. Las familias rusas lamentan la decisión. Es una pena porque nos gustaba mucho el país y su gente. Ahora tenemos que buscar otras opciones y parece realmente complicado. Sin embargo, las mayores pérdidas económicas por la decisión de Putin las sufrirá el turismo turco, uno de los principales motores económicos del país. Tras los alemanes, los rusos son sus principales visitantes. El gobierno de Ankara calcula que con estas sanciones, el sector sufrirá pérdidas que rondan los 3.500 millones de dólares.